Hola, ¿cómo están? Gracias por estar acá. Vamos a grabar un proyecto que si llegaron aquí, lo están viendo este video, es porque ya vieron el proyecto final. Overvoice.com, Overvoice en Facebook, YouTube, Instagram. Síganme en todos lados, ahí estamos compartiendo, no duden en escribirme en mi página web. Está mi número telefónico para consultas, sugerencias. Vamos a grabar un texto y es sobre una empresa de cartón, sobre una fábrica que fabrica cartón para empaquetar cosas. Vamos a analizar un poco el texto. ¿Les parece? Estamos tratando de meternos a la onda natural. No suenes como locutor, pero tienes que sonar un poco como locutor, porque si no pierdes esa adicción, vocalización y otras cosas más que se van dando en el camino. Mami, mi, momú, abriendo todo. Para que cuando graben no se hagan gallos, digo pollos, digo gallos. Vamos a analizar un poco el texto, me acompañan. Saldrá en algún lado el texto por ahí, parte del texto. En cartó hogar tenemos, en cartó hogar, cartó hogar es completo, no cartó hogar, sino cartó hogar. Tenemos un compromiso ambiental desde nuestros inicios, ya que somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta con un manejo responsable de los desechos de nuestra planta. Y ahí alguien interviene y dice, El cartón corrugado adicional a su importante uso en el empaque de productos nos ha permitido innovar y en muchas ocasiones reciclar parte del desperdicio de nuestra producción. La empresa, las empresas dedicadas a la fabricación de cajas de cartón corrugado, estamos en la mejor posición para crear un cambio y enfoque hacia la sostenibilidad, ya que nuestra materia prima es de origen natural, 100% reciclable y biodegradable. Biodegradable. Nuestra producción total es biodegradable. reciclable y ecológica. Por lo que resaltamos nuestro importante compromiso con el ambiente, el entorno, e invitamos a nuestra comunidad a reducir, reciclar y reutilizar. Es el compromiso que renovamos en el Día Mundial del Reciclaje. Y ya en la parte final dice, Quiero que quede para el Día del Reciclaje, pero quiero que esa colita final me quede para un video general del reciclaje. Entonces, terminaríamos en reducir, reciclar y reutilizar. Pum, terminaría. Y la cola que va por el tema del Día del Reciclaje sería un compromiso que lo tenemos en nuestro planeta, y más hoy, 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. Ver cómo va todo y de aquí ya echarle un poquito de naturalidad y comenzar ya a construir toda la historia. Si algo me voy equivocando, pues me van escribiendo en la parte de abajo cómo lo harían ustedes. Y ya saben que esto es un feedback. Para esto son las redes que tenemos hoy a nuestra mano, que nos da esa oportunidad de hacer un feedback entre lo que yo he aprendido y lo que ustedes han aprendido y lo que quieren aprender. ¿Les parece? Bueno, compromiso es en la parte de abajo. Suscribirse, activar campanita, compartir este contenido con más compañeros que le pueden servir. Ahora respiramos y nos conectamos con lo que queremos decir. Estamos en un proceso de repaso, no me importa que me equivoque y le cambie cierta característica del texto. Luego ya cuando se grave, el final sí, tengo que respetar todo. Entonces, vamos ahí. En Carta Hogar tenemos un compromiso ambiental desde nuestros inicios, ya que somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta. Con un manejo respeto. Nuestro planeta hay una coma y aquí tenemos que ver cómo la utilizamos. ¿Cómo lo harían ustedes? Conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta, planeta con un manejo responsable de los desechos de nuestra planta. Entonces, recuerde que esto va así. La neta, la, 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 la. Queremos aplicar este, en Carta Hogar tenemos un compromiso ambiental desde, no tan así, más, más humano. En Carta Hogar tenemos un compromiso ambiental. Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amigo. Una cosa así. Hola, somos, tenemos un compromiso con nuestro planeta. Y vamos ahí. Ahorita no, esta no es la versión oficial porque estoy con aire, tengo la puerta abierta, no tengo mucha insonorización. Pero vamos a ver qué tal queda, ¿sí? En Carta Hogar tenemos un compromiso ambiental. Va otra vez, imaginémonos, musiquita. En Carta Hogar tenemos un compromiso ambiental desde nuestros inicios, ya que somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta, con un manejo responsable de los desechos de nuestra planta. Ya, segundo párrafo, el cartón corrugado adicional a su importante uso en el empaque de productos nos ha permitido innovar y en muchas ocasiones reciclar parte del desperdicio de nuestra producción, elaborando artículos de cartón corrugado como escritorios, sillas, archivadores, consolas, basureros y más. Las empresas dedicadas a la fabricación de caja de cartón corrugado estamos, somos parte de la empresa, ya no soy overlocutor ni nada, no soy voiceover ni nada de nada. Yo soy Carta Hogar. Estamos en la mejor posición para crear un cambio y enfoque hacia la sostenibilidad, ya que nuestra materia prima es de origen natural, 100% reciclable y biodegradable. Nuestra producción total es biodegradable, reciclable y ecológica. Por lo tanto, por lo que resaltamos nuestro importante compromiso con el ambiente, el entorno, e invitamos a nuestra comunidad a reducir, reciclar y reutilizar. Es el compromiso que renovamos en el Día Mundial del Reciclaje. Como es para video, tenemos que más o menos hacer un espacio para que el productor vaya, bueno, que soy yo, vaya colocando reducir, reciclar, reutilizar. Lo bueno de este texto es que no hay una productora que me lo está diciendo, sino que es el cliente mismo que me lo dijo. Y como yo ya hablé con el cliente, pues el cliente me dice, esto es lo que quiero, esto es lo de acá. Y como yo soy el locutor, también ya me hablo con el productor, que yo soy también el productor. Y así sucesivamente. Un compromiso que lo tenemos con nuestro planeta. Y más hoy, 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. Ya, esa es la parte que finalizamos en reutilizar. Y la parte de la colita es que va al 17. Bueno, eso ya lo tienen claro. Vamos a echarle una, sí, vamos a echarle una, porque cuando ya grabe la original no la van a ver ustedes, porque necesito estar a solas, no con ustedes viéndome aquí. Así que vámonos. Grabamos el cuerpo completo y con esto pauso cámara para poder grabar ya el que va a quedar, ¿verdad? En Carto Hogar tenemos un compromiso ambiental desde nuestros inicios, ya que somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta, con un manejo responsable de los desechos de nuestra planta. El cartón corrugado adicional a su importante uso en el empaque de productos nos ha permitido innovar y, en muchas ocasiones, reciclar parte del desperdicio de nuestra producción, elaborando artículos de cartón corrugado como escritorios, sillas, archivadores, consolas, basureros y más. Las empresas dedicadas a la fabricación de cajas de cartón corrugado estamos en la mejor posición para crear un cambio y enfoque hacia la sostenibilidad, ya que nuestra materia prima es de origen natural, 100% reciclable y biodegradable. Nuestra producción total es biodegradable, reciclable y ecológica, por lo que resaltamos nuestro importante compromiso con el ambiente, el entorno, e invitamos a nuestra comunidad a reducir, reciclar y reutilizar. Es el compromiso que renovamos en el Día Mundial del Reciclaje. Un compromiso que lo tenemos con nuestro planeta, más hoy, 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. Entonces, vamos a hacer dos tomas, porque una es así, así, muy natural, y la otra la vamos a hacer un poquito más institucional, para que el cliente diga, me gusta la segunda o la primera opción, ¿sí? En Cartohogar tenemos un compromiso ambiental desde nuestros inicios, ya que somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestro planeta, con un manejo responsable de los desechos de nuestra planta. El cartón corrugado adicional a su importante uso de empaques de productos, nos ha permitido innovar y en muchas ocasiones, reciclar parte del desperdicio de nuestra producción, elaborando artículos de cartón corrugado, como escritorios, sillas, archivadores, consolas, basureros y más. Las empresas dedicadas a la fabricación de cajas de cartón corrugado estamos en la mejor posición para crear un cambio y enfoque hacia la sostenibilidad, ya que nuestra materia prima es de origen natural, 100% reciclable y biodegradable. Nuestra producción total es biodegradable, reciclable y ecológica, por lo que resaltamos nuestro importante compromiso con el ambiente, el entorno, e invitamos a nuestra comunidad a reducir, reciclar y reutilizar. Es el compromiso que renovamos en el Día Mundial del Reciclaje. Un compromiso que lo tenemos con nuestro planeta, más hoy, 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. Con eso tenemos, apago cámara, porque ahora sí voy a grabar la versión oficial. Con una versión, ay, no, no, por aquí, con una versión mucho más natural, la, 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 y con una versión un poquito más institucional. De esta forma vamos a elegir luego en producción, con la música que elegamos, cómo se va todo. ¿Les parece? Bueno, gracias por compartir y perdonarán que sea tan largo, pero esa es la idea de estos, de estos, de estos tutoriales. Éxitos, una buena vida para todos.